Gracias, presidenta. Desde Más País Eco, desde luego compartimos el fondo y también el objetivo. Si es que el fondo y el objetivo que se desarrolla en la ley tiene que ver fundamentalmente con las mejoras de carrera profesional, con la regulación profesional, con el estatuto de bomberos, con el refuerzo del servicio público y con las reivindicaciones que se han ido desarrollando a largo tiempo. En nuestro criterio no es necesario una parte donde se llega incluso a la dimensión ejecutiva operativa en la regulación que hoy se nos plantea, no es necesario dibujar una idea y un despliegue administrativo de una estructura profundamente centralizada que no tiene nada que ver, creo, ni con la situación real, ni con las competencias, ni con la situación territorial. Sin embargo, nosotros desde luego sí queremos trabajar en esta ley por darle claramente una oportunidad a la participación, al trabajo, al trabajo de los grupos, al trabajo de los colectivos de bomberos y bomberas y a la lucha que han desarrollado a lo largo del tiempo. Y creo que no hay unanimidad, así que, aunque hay un apoyo muy importante, nosotros, como digo, no nos vamos a oponer a la toma en consideración. Comprometemos un trabajo claro, participado, para alcanzar el máximo nivel de consenso posible. Entendemos que es absolutamente importante mejorar el diálogo y la participación y tiene algunos elementos que no son necesarios, que no solo no son necesarios, sino que creo que aportarían poco al verdadero objetivo trabajado de la ley que hoy nos presentan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabanés.